¡Y tira los dedos! ¡12! ¡Muy bien! ¡190! ¡Me presentas y 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10! ¡Otra y más de Castilla 29! ¡Bien! ¡Castilla 29! ¡Salva! ¡Tú has... a ti te gusta el mar y todo eso, ¿no? Bueno, pues si no me ha gustado, no estaría... Te voy a explicar en qué consiste la prueba. Nosotros la llamamos Amarra a las Amarras. Tenemos, rodeando toda la piscina, tenemos 12 puntos de amarre, que sabiendo que están terminando de colocar nuestros compañeros, 12 puntos de amarre. Y en el fondo de la piscina se encuentra Angie atada a una red. Esa red tiene 12 puntas, 12 aros, 12 finales que tú tienes que intentar arrastrar, traer aquí a cada punto de amarre. De manera que al conseguir llevar los 12 a los 12 puntos, la red subirá con Angie. Pero ahí no termina la cosa. Cuando esté tensa, tendrás que subir encima de la red y ves que encima de la piscina cuelga una cartucherita y dentro de esa cartuchera hay una especie de cuchilla especial para cortar y liberar a Angie. Ahí habrás conseguido la prueba. Te vamos a dar tres minutos para hacerlas una prueba dura porque tienes que bucear, salir, bucear, salir. Eso cansa. Tres minutos, llevas hasta ahora... ¿Cuánto llevas? 400, 50 mil pesetas. ¿Cuánto te juegas? ¿A qué eres capaz de hacerlo en tres minutos? En tres minutos. ¿Y en mil pesetas? ¡Y en mil pesetas! ¡Fantástico! 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 ¿Listo? ¿Te quieres poner los guantes? No, 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 no. Pues adelante, ponte las gafas, ponte los guantes. ¿Cuánto derecho? ¿Ese es el...? No, ese es el derecho. Ahí está. ¿Qué haces así? Casi, casi. ¿Preparado? ¿Listo? Empezamos por esta de aquí, ¿de acuerdo? Yo empiezo desde aquí abajo ya. ¿Y dónde quieres empezar? Si te quieres, te puedes empezar tirando. ¿Vale? Pues empiezas desde aquí. ¿Preparado? Tres minutos, tres, dos, uno, tiempo. Tres minutos. Segundo, punto. ¡Vamos por el siguiente! ¡Vamos, Salva! ¡Vamos, Salva! ¡Vamos, Salva! ¡Vamos, Salva! ¡Vamos, Salva! El secreto está en no perder tiempo. ¡Vamos, Salva! Hay que ir directo a por cada punta. En el minuto 43. ¡Vamos, Salva! Configúa en el fondo de la oficina, ánimo, Salva. Hay que tirar duro ahí. 45 segundos. No encuentras, Salva. Salva, tienes que ir más al centro, más al centro, Salva. Salva, tienes que ir más al centro, más al centro, más al centro, más al centro, más al centro. ¡Qué pena, Salva! 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1, ¡se va! Es una prueba muy dura, lo siento, Salva. Prueba no superada. Perdiste mucho tiempo aquí, qué pena. ¿Y por qué te quitaste las gafas al principio? Ay, 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 ay. Bueno, de todas maneras, llevas hasta ahora 350.000 pesetas, que es muchísimo dinero. Y nosotros, mientras tú sales de la piscina, yo le paso a Patricia.